y aquí tenemos a la segunda vaca amigos que está disponible igual es una vaca de primer parto en este caso la cría también es una hembrita maneja casi la misma edad que la otra cinco meses usualmente a cada los ocho meses o siete desmadra es que me llama la atención porque aunque ya está grande la cría pero se le ve que tiene bastante leche esa vaca casi salió la pinta de la nana negrita es que ese es el perrito que se cree vaca y en esta ocasión amigos de esta segunda vaca qué precio le pondrían ustedes pueden dejar ahí en la cajita de comentarios cuánto más o menos vale una vaca de esta en sus países usualmente conocemos en algunos países no hay tiangues si no que se va al corral comúnmente si le gusta alguna vaca se compra así es la forma de tratar acá en el salvador si hay días de tiangue de plaza en el cual ustedes pueden comprar no obstante siempre es cierto está hubo si llegan animales buenos tiangues usualmente se acostumbra más para confianza acá a los corrales y comentarles que estamos desde el corral de penchito eso queda en san jose la fuente en el departamento de la unión así que puede ubicarlo en específico le voy a proveer el número por ahí incluso en la descripción de este vídeo va a estar su número para que puedan contactarlo no lo llamen vía whatsapp porque perdón vía normal que a veces cuesta un poco pero pueden llamarle directamente a su teléfono o a su whatsapp algo típico también es lo mismo vea vaca con una ubre muy suave a la hora del ordeño que facilite ordeñarla hay unas vacas duras que a los amigos no les gustan y lo otro que hablábamos anteriormente de los pezones cortos algo que noto es que están bien sanas de su ubre vea algunas se dan sus arañazos por las espinas alambre y le toque ya te viste a ti curar algunas vacas pero aquí no vea no porque en esas vacas no lo veas no hay vea no hay ningún bueno que tenga refugio así está más sanita sale la leche tú nos contabas un poco sobre la edad que llevas haciéndose trabajo de corralero ya tienes un montón de años ya tiempo te vemos por acá y qué te han parecido las vacas que tú has visto en otros lugares a las vacas que penchitas pues suele tener acá en su corral La verdad que hay ganaderos que si invierten en cuidar vacas, alimentarlas, si es cierto que se va algo de dinero, tiene que gastar, quieras o no, pero no es de dejarlas perder. Siempre se tiene que invertir. A pesar de que es una vaca corta, porque hay unas vacas más largas, como la que vimos anteriormente, un poco más larga, pero aún siempre es muy buena para la leche. Así la estoy viendo, y es de que hay cierto tabú, vaca corta, que no se le eche de ver muchos sugures malas. En el medio es bien común conocer vacas como la rata Jersey, que transmite buena cantidad de leche, a pesar de que es una vaca corta, así que no es de dejarse engañar a veces. ¿Cuántas botellas le sacaste de esta vaca ayer? Bueno, ya vas a ver más de las personas, y yo creo que 10 botellas. 10 botellas. Y más las que toma el chivo. Lo interesante es que ya tiene 5 meses de haber parido su primer cría, ya va secando. 10 botellas. que tengo, porque él ya la hice. Sí, porque... Estas pillas atrás, cuando la dan de tierno, un par de agua en su colección. Ahí probamos la cuajada. De dos tetas, acá va bien. Ya, la cantidad, ¿verdad? Pero ahora en el mago, o sea que ya es grande la fría. Y esa vaca que está ordeñando, ¿qué cruces tiene? Esa tiene... con otra. Y la anterior que vimos en el video. Igual. Igual. Con otra. Esa mascota nunca te deja así, ¿verdad? Nunca. Sí. Sí, la veo que... Pero ya no están bravos conmigo. Aquí cuida el puesto, porque estaba el primero. Voy a mostrarles un poco más, amigos, a lo que es la cría, para que ustedes puedan percibirla por ahí. Prácticamente es una becerra a color negra. Y acá está, amigos. Les decía que es, a pesar de que es una vaca corta, su primer parto, no obstante, una buena cantidad de leche. y vamos a ver a Bernardo, que va saliendo con el balde casi lleno. ¿Vacas? Vacas así valen la pena, la verdad. Este... otro tercer parto, pues... van a desarrollar, ¿verdad? Van a dar un poco más. Hay amigos que acostumbran sus vacas a dos ordeños, ¿verdad? Aquí comúnmente están acostumbrados a un ordeño, con la cría al pie de la vaca, ¿verdad? Y lo interesante es que, hoy se les da una porción de comida por la mañana, no se acostumbraba a hacerlo, pero... aunque hay escasez, pero esto es muy bueno. Muchos amigos usan esto, fíjate Bernardo, de alimentarlas. porque, así como se les da de comer, así dan de leche. Lo único que aquí, aunque ustedes vieron esto, eh... se está comenzando a darles, ¿verdad? por la escasez de... de pasto en los potreros. Pero no fue para que dieran más leche, porque algunos acostumbran eso, ¿verdad? Me gusta mucho de Penchito, una persona honrada en lo que tiene que ver con su venta, y lo que es malo lo dice, y lo que es bueno, ¿verdad? Así que aquí les mostramos una segunda opción para comprarla. Con gusto puede contactar a Penchito para que puedan tratarlo del precio, ¿verdad? No son vacas caras, ¿verdad? Lo caro es comprar malas vacas. Así que a continuación les presentamos, amigos, una tercera opción para que usted pueda comprarla, y sobre todo sacarle provecho, ¿verdad? Ya que son vacas nuevitas prácticamente. ¡Gracias! ¡Gracias!